Bien, una más original, es natural Cuando salga a caminar quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad Quiero ver a toda la gente murió en ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro se entira Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal y tenga su lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres puedes Quienes todo el poder de besas Hacer caso al latido de tu corazón Escúchalo Hasta el fin Ahí llegué en la casa Cuando la alegría te unida hermano Oh, ahí sí Ahí sí Ahí sí Nuevo día de alegría por todo el aire vuela ya Tú sabes cómo hacer Tú sabes cómo hacer para que nada falle en este lugar Y con tu amor Y con tu amor florecerá Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Y con tu amor Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Seremos sólo una nación Con mi nuevo canto Haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a borrar con fe Yo lo hago pa' estar bien Sólo deja mostrarte Todo lo que puede ser Un nuevo mundo ver Y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme Estar pleno motivarme Y si me caigo Levantarme con ardor El color del verde resplandor Soy un soñador Un ser de luz con plus de creador Hey Escuchalo Hey Como tiene que ser Siempre natural Para que no la pase mal Y tenga su lindo final Porque yo sé que Tú sabes que eres, puedes, tienes todo el poder Debes hacer caso al latido de tu corazón Escuchalo Hasta el final Música